Banco Nacional de Panamá, una vez más, apoyando a los panameños para hacer su sueño realidad de tener una vivienda propia en estos tiempos difíciles que estamos afrontando, Banco Nacional ha ajustado sus planes para que cada panameño que aplique tenga opciones y así poder obtener su presa en el botecario. La satisfacción de cada uno de nuestros clientes es lo que nos mueve a seguir siendo grande. Mi nombre es Itzelia Bandóculos, jefa del departamento de ventas y feria a promotoras de Banco Nacional de Panamá y en esta ocasión vamos a platicar sobre los beneficios que ofrecemos en la Expo Virtual Apobir 2021. ¿Qué productos hipotecarios ofrece Banco Nacional de Panamá? Mantenemos una gama de productos de acuerdo a su necesidad, los cuales podemos mencionar viviendas nuevas preferencial, vivienda nueva no preferencial, vivienda usada, vivienda de segunda, vivienda de playa, campo, transferencia y consolidación de deudas, refinanciamientos. ¿Cuál es el primer paso que debe tomar para adquirir una vivienda? Recomendamos al cliente visitar al menos cuatro proyectos antes de tomar la decisión de compra, tomando en consideración los siguientes aspectos, ubicación del proyecto, características y acabados de la vivienda, comparar las diferencias, opciones bancarias, capacidad de pago, ventajas que le brinda el área, si paga cuotas de mantenimiento. ¿Qué ofrece Banco Nacional de Panamá para Expo Virtual Apobir 2021? Beneficios de aplicar con Banco Nacional de Panamá. Mantenemos tasas competitivas con plazos de 35 años para viviendas nuevas de interés preferencial y no preferencial. La tasa del 1.25 para viviendas con montos de 45.000 a 120.000. Estas son para las aprobaciones de entregas mediadas con demora de cuatro meses a partir de su fecha de aprobación. La oferta de tasas de Banco Nacional de Panamá para esta Expo Virtual Apobir 2021 es en los préstamos de interés preferencial primer tramo de 0 a 45, 0%, el segundo tramo de 45.001 a 120, 1.60. Viviendas con fecha de entrega inmediata a cuatro meses después de la aprobación de 1.25. Las viviendas nuevas preferenciales según la nueva ley desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de agosto de 2024 serían de 0 a 45.000, 0% la tasa, de 45.001 a 80, 1.60%, de 80.001 a 120, 2.60%. Viviendas nuevas preferenciales según la nueva ley de 120.001 a 150, 3.60 sería su casa y de 150.001 a 180 sería 4.10%. Viviendas nuevas no preferenciales según el abono y viviendas nuevas no preferenciales para independiente en el mismo tramo la tasa sería 5.15%. El financiamiento del Banco Nacional de Panamá para viviendas de interés preferencial y no preferencial son los siguientes. Para el preferencial desde el 98% de financiamiento, para los independientes desde el 90% de financiamiento y para las viviendas nuevas no preferenciales y para las viviendas nuevas no preferenciales el 85% de financiamiento. Los documentos que Banco Nacional solicita son los siguientes para uno asalariado. La carta de trabajo vigente, tal horario de pago, ficha del seguro social, cédula de interés personal, pro forma que indique la fecha de la próxima entrega. Y los documentos que necesitamos o requerimos para un independiente son las dos últimas declaraciones de renta con sus respectivos certificados de recepción de pagos en su periodo correspondiente y copia de su cédula. Banco Nacional en esta ocasión va a contar con un asistente virtual, Ariel, el cual lo pueden localizar en el 6509-5151, solo ya, vía WhatsApp, y tomar la opción 6, Feria y Eventos. Allí se le desplegarán opciones en las cuales usted puede tomar o considerar si quiere una cotización, si desea saber cuáles son las promotoras que van a participar y si desea aplicar, lo puede hacer directamente vía Ariel. Aprovecha las tasas Martínez Banco Nacional de Panamá en esta expo virtual a COVID-2021. Te podemos atender en nuestras 90 sucursales a nivel nacional con nuestro asistente virtual, Ariel. Banco Nacional. Grande tu futuro.